¿Qué es la comisión? Como invitados están, no han llegado el licenciado Juan José de Alba González, el licenciado Juan José de Alba González, el comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el licenciado Mariusa Carlos Acredán Ríos, coordinador público de la Estepa, la licenciada Karina de Antavaez, jefa de Patrimonio Municipal. Bien, la orden del día, el punto número 2, aprobación del orden del día 3, solicitó por parte del licenciado Juan José de Alba, Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que se autorice el curso-taller y la correspondiente con capacidad de tráfico y estar en lugar de los derechos en el sistema de justicia penal con un costo de 155.600 pesos mismo que se ha impartido a 30 elementos de dicha con su taller. Cuatro, solicitó por parte del licenciado Francisco Vázquez de Alba, General de la Estepa para que se autorice realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos de los contribuyentes que hay incluido en mora y en el pago de las diversas constituciones municipales que se autorice realizar un pasear en laocenca de los recargos de los recargos Mundo de las diversas constituciones municipales. Cinco, solicitó por parte del licenciado Karina de Antavaez que está en el municipio municipal para que se autorice realizar un despegadro en el campo de los recargos 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 del documento. El deputado de los recargos de los recargos de los recargos de la Ciudad de la Estepa para que se autorice realizar un despegadro en la oddad de esta房間. como posniveladora, bolsillo 120B, así como una compactadora modelo 826C. Dicha maquinaria se encuentra en el futuro de maquinaria y vehículos sin mozo y en calidad de chantal. 7 puntos varios que las dos ciudadanos salen al mismo tiempo. Tiene 1, 8 por 1. Es una estructura de los humanos que están en acuerdo con la estructura de los ciudadanos. Pasamos al punto número 3, solicitamos por parte del licenciado, y se abrió con esta, con una circunvisión de los niños para seguir con el hecho de estudio. Esto es todo lo que se comparte, ya sea, para, como bien lo menciona, boludo de juicios penales a ver más carpetas, de llenado, y son 30 de la mente que se seleccionan para poder llevar a cabo. ¿No le sería algo que usted hace? Aquí. No, no tengo nada. En el ofrecimiento que hace el Universitario de España, de Morelia, Michoacán, que dice que del 5 al 11 de diciembre del 2016, me supongo que ya está en este mismo precio actualizado. Son los 155.000 euros. Y las instituciones de las academias que las ciudadanos le permiten. Tienen construcción para lo que sea. Es un recurso... ¿Un recurso? ¿Un recurso? ¿Un recurso? No... El punto número tres, que lo que hizo parte del liderazgo? Un recurso que salvo en el área de esteja, al que lo pudiese realizar un descanso del hasta 35% sobre los recargos de los contribuyentes que haya disponible en Mora. Un desplazgo, un desplazgo, un desplazgo. Un desplazgo, un desplazgo, un desplazgo. Un desplazgo, un desplazgo. Un desplazgo, un desplazgo. Un desplazgo, un desplazgo. 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 Y çık soi. Un desplazgo. Un desplazgo. Gracias. 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 Pone a su pasta, ¿cómo puedo otorgarse las... Sí, pero ¿cómo hacerle para hacer las... Poner la postura y... Y ahí uno que... Llega nada más a la postura Pero, pero si llega... Esta pata de Cágora Es una muy viejita que se trata Que nunca mencionó Creo que sí De hecho, estas modalidades Que no tienen que traerlo Porque la quemada Esa ya está la de abajo Quizás si estaba funcionando su cosa en él Esta va a ser una muy viejita que realmente no... No, es maquinaria Es maquinaria muy vieja De hecho... De toda la maquinaria que está ahí Yo me tomé la libertad de llevar a un A un mecánico donde mi confianza Y como... O sea, se concuerda Con lo que a mí me... Con nosotros reportes que tuvimos de no... De no habilitar este mecánico No, no tiene caso 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 Pasamos al siguiente punto ¿Para qué vehículo está dentro? El vehículo con un costo de $137,900 pesos Es un vehículo Spark Classic En 2017 En el coche Era el que salía más económico ¿De qué parte? Es de Checo o de Checo ¿De cuánto? $187,000 ¿De qué parte? ¿De qué parte? ¿De qué parte? Manual, eléctrico Juan Juan dos Prismes, pues eléctrica. La dirección de la ciudad. Cuenta con la dirección ilónica, suspensión delantera tipo MacPherson, suspensión travesera independiente, con bastidor, y con sus dos. Dirección manual, Fernández de Lisbo, con sas de aire frontal, dirección electrónica asistida, alarma antirrobo criminal, radio AMFM con entrada auxiliar, con solo SME, consola Smartphone, con paramos de teléfonos, eléctricos de accidentes, eléctricos de gesto manual, eléctricos de gesto manual, con la de la ventura, eléctricos de acero de las dos secundarias. ¿Ustedes favoritos? Pásale. Nada más, bueno, a diferencia del año pasado, este año va a ser una sola rima, ¿no? Se va a hacer, ya que se termine la venta de boletos del busco de estéril. Y es que van a participar todos los equipos de corte. Ay, no sé qué años. No sé qué años. Van a tener derecho a participar en estas rifas únicamente los que paguen su boleto. Los que paguen su boleto. Ah, raro. Son cortesías, ¿no? Pues, es que ¿cómo lo vas a marcar? ¿Cómo vas a separar? ¿Cómo acreditan? A menos de que se hagan cortesía soletánea, o que se hagan interés de cortesía, o que se hagan interés de cortesía que no tengan talones para cortar para la venta? Sí, la cortesía se puede inscribir para que no... No son tantas. Incluso si alguien las deposita o algo, ¿qué? Ah, la verdad es sacar el boleto. Dice, ¿no? Este año, el proyecto de ingreso al núcleo es independiente del Banco de Igeria. Sí. ¿Qué fue? ¿No sabían ustedes cuándo esta vez? Sí. Eso. Eso es lo que se suman que no me acuerdo en la cobre. Muchas gracias, compadre. ¿En el carro de la economía que sería costado? No, está bonito. 174.400. ¿Perso especial comité de feria 165.212? ¿Cuándo? 165.212. Así es lo que